muy buenos días a todos hoy es sábado 24 de julio y vamos a continuar con la carta de los efesios que usamos los primeros versículos para la meditación de ayer y el tema a partir de el versículo 3 que va a ser una bisagra entre la meditación de ayer y de hoy tiene que ver con la unidad dios lo que busca es unidad con nosotros y unidad entre nosotros el que es dios separado del hombre se hace hombre para estar en comunión en unión con la humanidad los seres humanos todo el tiempo estamos promoviendo la separación promover lo que es exclusivo lo que es distinto lo que es para pocos como si fuera el ideal pero el ideal no es lo exclusivo lo que es para pocos el ideal es la unidad entre todos los seres humanos el ideal es ser cercanos misericordiosos compasivos mirarnos como iguales mirarnos como hermanos porque así es como dios nos mira dios nos mira como todos sus hijos nos mira con amor para todos por igual valora lo que somos infinitamente en todos de un amor eterno por todos y esa mirada de dios puesta en cada uno de nosotros es una mirada de unidad y valoración vamos a pedirle a dios con esta meditación que podamos romper con el ideal que nos quieren a veces imponer y lejos de lo que nos quieren imponer optar por lo que dios realmente nos propone la unidad entre todos vamos a comenzar con esta meditación en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén respira en mi espíritu santo para que mis pensamientos puedan ser todos santos actúe en mi espíritu santo para que mi trabajo también pueda ser santo atrae mi corazón espíritu santo para que solo ame lo que es santo fortaléceme espíritu santo para que defienda todo lo que es santo guárdame espíritu santo para que yo siempre pueda ser santo amén vamos a tomar la carta a los efecios la continuación de ayer la lectura de hoy es del versículo 1 al 6 del capítulo 4 vamos a tomar para esta meditación los versículos 3, 4, 5 y 6 traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida hay un solo señor una sola fe un solo bautismo hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos lo penetra todo y está en todos vamos a colocarnos en una posición cómoda vamos a cerrar los ojos y vamos a enfocarnos en el ritmo de nuestra respiración realentándola gradualmente sin forzarla simplemente gradualmente la realentamos con inhalaciones y exhalaciones un poco más largas y más profundas gracias la carta de los Efesios nos habla de la paz mantener el vínculo de la paz a través de la unidad la paz no lleva a la unidad sino que la unidad lleva a la paz si queremos paz para cada uno para todos necesitamos primero unidad hay un solo Dios que está encima de todos los seres humanos somos hermanos no hay ser humano por arriba de otro quien está arriba de los seres humanos es Dios y Dios es amor y Dios nos llama a la unidad este Dios lo penetra todo este Dios está en todos intenta ahora en este momento conectarte con tu propia humanidad sos un ser humano a imagen de Dios con capacidad de pensar con capacidad de pensar con capacidad de sentir con realidades que te alegran que te entusiasman y también que te angustian o te entristecen como ser humano como ser humano podés soñar podés planificar y soñar algo para vos para los demás esta humanidad esta humanidad hecha a imagen de Dios con capacidad de pensar de sentir de soñar te une a cada ser humano intenta ahora en este momento conectarte a la humanidad a los seres humanos reconociendo esta unidad todos a imagen de Dios todos seres humanos esto es lo que nos une thanks a todos Concentrate en esta unidad Desde nuestra humanidad Desde ser imagen de Dios Padre Y pedile a Dios Padre Que la podamos ver Concentrate en esta unidad Desde nuestra humanidad En la imagen de Dios Y pedile a Dios Hijo Que nos tratemos Como hermanos Concentrate en esta humanidad Que nos une A imagen de Dios Y pedile al Espíritu Santo Que fortalezca este vínculo De unión Este es el camino Para que haya paz Real Y habiendo paz Desde la unidad Se va a cumplir El sueño de todos Y ahora gentilmente Vamos a volver al ritmo De nuestra respiración Vamos a dejar Que los pensamientos cotidianos Gradualmente vuelvan A nuestra mente Vamos a mover las manos Movemos suavemente el cuello Y lentamente Abrimos los ojos El verdadero camino De la paz Es a través de la unidad Que Dios nos regale El don Realmente Sentirnos Y vivir esta unidad Entre todos nosotros Los esperamos mañana Con otra propuesta De ejercicio contemplativo Muchas bendiciones A todos Hoy en este día Es a través de la unidad De ejercicio De ejercicio De ejercicio De ejercicio De ejercicio De ejercicio